Simple TV, así de simple. Maltín Polar, lo que nos gusta. Café Flor de Arauca, gran sabor. Lidotel Barquisimeto. Fundación Lara Belli Segura. Instituto del Deporte del Estado Lara. Compra tus entradas a través de nuestra página web o de nuestro WhatsApp y disfruta de la pasión del Cardenales. Los Cardenales de Lara no pudieron en su visita a Puerto Lacruz cuando cayeron tres carreras por una este martes ante los Caribes de Anzuategui. Pedro Castellanos abrió la cuenta por los larenses en la apertura del primer episodio con un sencillo al jardín central que llevaría hasta el plato a Johnny Hernández. Caribes inmediatamente igualaría las acciones en el cierre del primero gracias al elevado de sacrificio conectado por William Sastudillo que llevaría hasta el home al Grandes Liga Andrew Monasterio. Gerlis Rodríguez le daría la ventaja a los locales con cuadrangular solitario por todo el jardín central ante los envíos de Brian Pérez en el cierre del tercer inning. En el cuarto nuevamente aparecería el poder de los orientales esta vez cortesía del brasileño Leonardo Reginato quien lo daría de manera solitaria para darle ventaja definitiva a Caribe. Gabriel Aguilera en un relevo de cinco entradas se llevó la victoria a lanzar cinco completas donde permitió tres hits y ponchó a cuatro rivales. Brian Pérez se llevó su primera derrota en la temporada a lanzar cuatro entradas completas donde permitió tres carreras, dos cuadrangulares y ponchó a cuatro. Caribes y Cardenales repiten esta noche en Puerto La Cruz. Luis Oviedo será el abridor por parte de los Pájaros Rojos. Simple TV, así de simple. Maltin Polar, lo que nos gusta. Café Flor de Arauca, gran sabor. Liotel Parquisimeto. Fundación Lara Belli Segura. Instituto del Deporte del Estado Lara. Compra tus entradas a través de nuestra página web o de nuestro WhatsApp y disfruta de la pasión del Cardenales. Maltin Polar.